hola buenas mirad lo que vamos a hacer en este tutorial vamos a crear aquí con una especie de interruptor veis que parece que funciona y lo vamos a hacer con una expresión vale a ver voy a desactivar aquí para enseñaros qué es lo que tengo aquí la composición tengo dos jpg de la película ésta de no apaguen la luz uno está con la luz encendida y la capa de abajo está con la luz apagada vale y lo otro son tres capas de forma son tres rectángulos no tiene más tres rectángulos que lo único que he hecho ha sido aquí al al que el que pone interruptor le he cambiado el punto de ancla aquí a la izquierda para que rote desde ahí entonces si yo roto rota de ahí vale vamos a ajustar bien y ahora quien interruptor letra r y en la en la capa de luz encendida voy a pulsar la e dos veces y me aparece lo que tenía escrito con alt más clic la voy a quitar y la vamos a escribir de nuevo entonces en la opacidad de la capa luz encendida voy a hacer alt más clic y voy a escribir y abro y cierro paréntesis dentro del paréntesis voy a coger el big whip y lo voy a vincular a la rotación del interruptor bien ahí está ahora voy a escribir el signo mayor que cero no os preocupéis que ahora cuando termine de escribirla si alguno no la entiende la voy a explicar abro y cierro el corchete dentro del corchete a poner bien me salgo del corchete else abro y cierro el corchete de nuevo y aquí a poner cero vale lo que nos está diciendo si la composición o capa interruptor si la capa interruptor la rotación es mayor de cero aquí en este caso tiene 35,7 si la rotación es mayor de cero la opacidad de esta capa va a ser de 100 veis aquí la rotación es mayor de cero por lo tanto esta capa la opacidad es 100 si la opacidad si la rotación es menor de cero la opacidad va a ser de cero por lo tanto cuando yo baje este valor por debajo del cero la capa que se nos está viendo es esta de aquí abajo porque ésta no tiene opacidad vale si selecciono aquí la herramienta de rotación veis da la sensación de que funciona bien vamos a ver otro ejemplo mirar es más o menos es similar al otro pero en vez de con la rotación lo vamos a hacer con la posición aquí tengo un círculo una capa de forma que también he puesto interruptor entonces si lo desplazo hacia la derecha veis se enciende y se apaga la luz vale lo voy a dejar como estaba 960 ahí vale y aquí en y aquí tengo tres capas que son la es la bombilla una es el contorno de la bombilla el otro es ahora no se ve porque está está haciendo efecto la expresión pero aquí en este icono de aquí la puedo desactivar vale otra capa es el con la bombilla encendida y la otra es la bombilla apagada así la opacidad la perdón la expresión la voy a activar pero no la voy a quitar con alt más clic la quito vale ahora ya no está ya no tenemos nada puesto entonces aquí en el interruptor le trape y sacamos la posición clic derecho y vamos a separar las dimensiones dimensión x y dimensión y vale las como como estaban 960 así vale voy a ajustar y ahora aquí en en esta capa que es la de la luz encendida voy a hacer alt más clic en opacidad y vamos a escribir y abro y cierro paréntesis y dentro del paréntesis vamos a vincular a posición x también lo podría hacer a posición y pero lo voy a hacer a la x ahí y sin salir del paréntesis signo de mayor que aquí voy a poner 960 me salgo abro y cierro corchete dentro de este corchete voy a poner 100 salgo del corchete vuelvo a abrir y cerrar corchete y dentro dentro de este a poner 0 vale que lo que nos está diciendo si la capa interruptor si esta capa la propiedad de posición en x posición en x es mayor de 960 ahora está en 960 vamos a bajarla para que se aprecie mejor vale ahora está en por ahí si la posición en x es mayor de 960 esta capa va a tener 100 de opacidad ahora como está por debajo del 960 la opacidad es 0 aquí lo pone por lo tanto la capa que estamos viendo es la de abajo esta de aquí ahora yo cojo el interruptor y vamos a darle un valor por encima de este entonces esta capa va a tener 100 de opacidad si yo lo aumento veis ahora está por encima del 960 por lo tanto esta capa ya tiene 100 de opacidad ahí no sé si me estoy haciendo un lío si estoy haciendo un lío o qué vale también podemos hacer una cosa en esta aquí en la expresión está si aquí donde pone 100 por ejemplo ponemos un un wiggle abro y cierro paréntesis y le pongo 50 coma 200 aquí lo que va a pasar es que cuando la posición en x sea superior a 960 la opacidad de la bombilla va a hacer como un flicker vamos a verlo si este valor lo aumento más de 960 le doy a play vale ah y ah 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 ¡Suscríbete al canal!